¡Suscríbete! A mí lo que se me atravesó fue una curva bien de repente Una curva, güey, la última, no, la de la desviación al libre, güey Verga, güey, no, no mames No, no, sí, le... No, no, sí, le... No, no, sí, le... No, no, sí, le... No, 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 no Vívelo, vívelo, vívelo. Solo te dives a ver. 3 delincuentes. Ah, lo mames, we. Ah, que puta madre. Hemos llegado, chavales. Me hundo en la vela. Ah. Madagascar. Adios. 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 Oh, estoy enfriado, güey. ¡Es contra el agua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Dame un bloqueador nada más! ¡Es tan culpable que le mata a la vaca como que le gana la pata! ¡No me embarres de tus pecados! ¡Cállate! ¡Exprime primero! ¡Nos vemos! ¡Dale! ¡Dale Gracia! ¡Hijo! ¿Quién es el mejor? ¡Nos vemos! No. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Se puede largo Aquí te dejamos eh wey Quizás que vamos a ir por ti La ciudad de Guadalupe bueno señores pues aquí termina nuestra travesía guayabitos ahorita no sé qué tanto a carles de tonpilax un excelente fin de semana qué día es hoy domingo que no lo sé sí y 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!